Para bailar la bamba Ahí arriba, ahí arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré Yo no soy marinero, yo no soy marinero Soy capitán, soy capitán, soy capitán Bamba, 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 bamba Para bailar la bamba, para bailar la bamba Necesito una poca de gracia Una poca de gracia pa' mi patilla Ahí arriba, ahí arriba Para bailar la bamba, para bailar la bamba Necesito una poca de gracia Una poca de gracia pa' mi patilla Ahí arriba, ahí arriba Ahí arriba, ahí arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!